. MURIÓ RENÉ ANGELIL, EL ESPOSO Y QUE FUE DURANTE MUCHOS AÑOS MANAGER DE CELINE DION. FALLECIÓ ESTA MAÑANA A LOS 73 AÑOS DE EDAD EN SU CASA DE LAS VEGAS DESPUÉS DE UNA LARGA BATALLA CONTRA EL CÁNCER DE LA GARGANTA. SABEMOS QUE LA PAREJA, ÉL LE LLEVABA A ELLA 26 AÑOS Y LLEVABA MUCHÍSIMOS AÑOS CASADOS. TIENEN TRES HIJITOS EN COMÚN. SE SABÍA QUE ÉL TENÍA ESTE CÁNCER QUE ESTABA PONIENDO RISGO SU VIDA Y PERDIÓ LA BATALLA, NO SIN ANTES VIVIR LOS DÍAS QUE LE QUEDARON COMO SI FUERA EL ÚLTIMO. DESCANSE EN PAS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.